Estamos entonces muy atentos, Mirna, a todas y todos los que nos están viendo a esta hora de la mañana con este traslado, ¿no? Que ha sido tan mediático y tan noticioso también que tiene que ver con este ex líder narco que estaba instalado en una clínica del sector oriente fue ahora trasladado precisamente al hospital penitenciario en un operativo que involucró muchos efectivos policiales y también de gendarmería Ahí está Manuel Palomino para darnos más antecedentes de los últimos minutos, Manuel Así es, pues estamos nosotros en el Centro de Justicia de Santiago corroborando que se ha concretado, también lo mencionaba Francesco un operativo podríamos decir completamente exitoso en cuanto a los posibles riesgos que podía tener o quizás por la propia sobreexposición que hubo de este caso que sin duda llamó la atención de estar ya internado en una clínica la propia situación de los balazos, por ejemplo, en los cuales estaba involucrado el propio nivel de peligrosidad, digo, que puede tener esta persona en el mundo delictual lo que podía originar, por ejemplo, que otras bandas podrían haber aparecido en este traslado, incluso sobre la mesa estuvo y aunque suena de película, pero ya la historia tiene hartos ingredientes en ese tipo y es que podría haber incluso peligros de fuga muy, pero muy importantes todo eso hasta ahora se resolvió de buena manera por los equipos de gendarmería por los equipos médicos también y ahí yo le quería preguntar al doctor Ugarte a ver si también nos ayuda por ejemplo, en este lugar que ya es el Centro de Justicia cuando ingresan los internos una persona que viene de una clínica puede ya ingresar acá o necesariamente debería pasar por el hospital, por ejemplo? No, eso se hace una coordinación entre ambos centros entre, en este caso, la clínica de origen y el hospital receptor se entrega toda la información, se evalúa si están las condiciones del paciente para el traslado, se verifica si están las condiciones en el hospital receptor en este caso, gendarmería y si es así, se puede proceder al traslado ahí también hay médicos que pueden manejar al paciente Manuel Perfecto, porque esa era un poco la duda que nosotros teníamos si es que necesariamente iba a llegar al hospital de manera directa o podía incluso iniciar como cualquier ciudadano, ¿no? cualquier persona que tiene que enfrentar un proceso así y llegar de manera directa al Centro de Justicia así un poco lo que hemos podido ratificar entonces que hasta el hospital de gendarmería donde como ustedes bien decían ya es terreno propio obviamente de una persona que queda privada de libertad y eso era algo que en términos comunicacionales rápidamente quería hoy poder decirle, gendarmería porque si somos claros, digamos, antes del mediodía esta persona ya está privada de libertad en este caso en un recinto penitenciario, en este caso el hospital Claro, perdón, así es Manuel efectivamente ha sido realmente impresionante impresionante todo lo que ha significado el traslado todo lo que ha significado el solo hecho de tener a esta persona hospitalizada, ¿no es cierto?, en una clínica privada y todo lo que ha generado respecto de un tema que se ha instalado en el país que es el narcotráfico Totalmente Mirna y tenemos un antecedente bien impactante que nos trae Rodrigo Pérez respecto a este mismo caso y la biografía de este personaje Rodrigo Así es, 27 de octubre aproximadamente reportábamos una balacera dentro de un club el club Ibiza en Milipilla Señor director Don Mario, por favor, echa a correr ese video porque tenemos el registro del interior de la discoteca en el momento en donde este presunto líder narco es atacado justamente por un hombre que lo persigue hasta el sector de las terrazas es en ese punto en donde se le dispara según entendemos en esa ocasión la información de la policía de investigaciones de la brigada de homicidio que se hacía cargo justamente de este caso eran dos impactos de bala que estaba recibiendo por la espalda al momento de caer al suelo en un sector que ustedes ven en las imágenes de sillas de mesas y es evidentemente golpeado también por un sujeto de polera blanca y también otro sujeto más quienes lo atacan luego incluso de haberle disparado es desde ese punto en donde es trasladado por sus propios amigos a las afueras de este club nocturno que ya presentaba algunas denuncias anteriores por casos de agresiones se lo suben a una camioneta y son trasladados entonces los amigos junto con el afectado la víctima que sabemos que está siendo trasladado ya en custodia de gendarmería es atacado y luego entonces se arrienda un helicóptero con el cual lo trasladan hasta la clínica de las condes estamos hablando de finales de octubre a principios de diciembre la policía de investigaciones logra desbaratar este clan llamado Jalisco-Milipilla Nueva Generación haciendo así un guiño evidentemente a los carteles mexicanos ya conocidos por el mundo completo es en ese momento en donde se incautan cerca de tres mil ochocientos millones de pesos en droga y también justamente en vehículos de lujo desde entonces sabemos entonces la historia del llamado Pablo quien estaba internado en la clínica de las condes en este quinto piso del cual hemos hablado durante toda esta mañana y durante la jornada de ayer desde ese momento entonces está siendo resguardado no solamente porque de gendarmería sino que además por quienes lo protegen por sus amigos, por quienes también lo trasladaron esa misma noche desde el club Ibiza hasta el helicóptero que fue arrendado para poder trasladarlo entonces hasta la comuna de las condes de manera urgente por estos disparos que había justamente recibido por la espalda por parte de sus rivales en una emboscada tenemos una nota que prepararon de hecho Jorge Iturrieta y nuestro compañero Labores Omar Gómez del departamento de prensa así informábamos, así informaba Canal 13 en octubre sobre este baleo en la comuna de Milopilla Guardias del PAP Ibiza en Melipilla sacan malherido a uno de los clientes que había sido golpeado y baleado El local se da sus puertas y entre los asistentes algunos familiares del lesionado buscan responsables En medio de gritos desesperados y en el picafe una camioneta la persona gravemente herida es trasladada hasta el hospital más cercano Minutos antes al interior del local todos corrían por una pelea que se había generado hasta que ocurre esto Este hombre de blanco le dispara a esta otra persona que venía arrancando No conformes con eso, otros tipos lo golpean mientras está herido en el suelo Se había terminado la pelea y el tipo le disparó por atrás Salió aquí en toda Milipilla, salió el video No sé si es ajuste de cuenta, no tengo idea El herido sería un conocido narcotraficante de Milipilla Según la brigada de homicidios de la PDI tuvo una discusión al interior de la disco con quién le dispara El cual extrajo un arma de fuego y le disparó en una oportunidad al interior del local Bien, impresionante las imágenes, increíble Rodrigo, realmente no es, o sea, esto no es, oiga, no es parte de una película No lo sacamos de la serie Narcos, no, esto pasó en la realidad El doctor, esto fue Milipilla ¿Cómo está vivo ese hombre? Es que eso es lo que estábamos hablando con el doctor Ugarte Permíteme, Rodrigo, porque estábamos hablando con el doctor Ugarte Yo le preguntaba, usted que tiene experiencia en UCI El trato de pacientes críticos ¿Qué le parece que haya sobrevivido a ese ataque? Bueno, la verdad es que curiosamente a quienes trabajamos en cuidado intensivo no nos sorprende tanto porque hemos visto cada cosa, o sea, personas, por ejemplo, atravesadas con un sable que uno dice, retiramos el sable y esta persona va a sangrar, se puede morir se retira el sable y no sangra nada, no hay ninguna arteria comprometida, nada personas con un balazo que entra por la parte anterior del cráneo y sale por la parte posterior y uno dice, esto va a ser un desastre se lleva a pabellón y la verdad es que es sorprendente las imágenes son sorprendentes la bala golpea en la calota da una vuelta por debajo del cuero cabelludo y sale por detrás sin tocar nada o sea, cuando son estos casos en relación a alguien que es parte de la delincuencia la verdad es que es sorprendente con mucha probabilidad no hay órganos vitales comprometidos salen adelante en medicina hay un dicho disculpen, en lenguaje coloquial se dice que tienen altos niveles de pato malina totalmente como una enzima que los protege una broma pero es impresionante yo creo que dicen que el mamá nunca muere pero es que hay la imagen y aquí volvemos contigo, Rodrigo las imágenes que tú nos traes para complementar toda esta historia son impresionantes yo la verdad todavía no me explico como él está vivo y es un registro muy completo de lo que pasa dentro de este local y también fuera en el sector como de estacionamiento ¿no? así es luego de eso fue clausurado el local de hecho y según tengo entendido Carabineros logró identificar al autor de estos disparos lo que estamos hablando aquí y lo que estamos presenciando hoy día es la lucha de dos clanes que se han apoderado de ese sector de la región metropolitana en Milipilla con este gran líder narco que supuestamente estaría entonces a la cabeza de un clan que dominaba al menos porque eso es lo que fue incautado por la pedida el primero de diciembre 3.800 millones de pesos y la rivalidad entonces con otro clan que entendemos además otro antecedente estaría además ligado a un conflicto de faldas entre ambos clanes es eso lo que habría originado entonces los primeros disputas por el sector y que finalmente terminan con este hombre en la clínica Las Condes conociendo todos esta historia y que finalmente entonces ha sido puesto en custodia de la guindarmería en otro lugar ya no en este centro asistencial privado con una cuenta millonaria por supuesto impresionante estamos de acuerdo Rodrigo te dejamos entonces como tal como hemos dicho no nos deja de sorprender la realidad pero volvemos con las cifras COVID y